Lo segundo que vamos a hacer ahora para honrar esa memoria y que permanezca, que se una la memoria a la tierra, al aire, al sol, que se una a nuestros pensamientos, que se una a la historia real de cada día y que también nos anuncie en un futuro, el futuro en el que va a representar este árbol sembrado a los pies de esta fosa y que en su crecimiento nos van a indicar un camino. Es el camino de la libertad y es el camino de la hermandad, es el camino de un futuro para todos. Así que ahora vamos a sembrar el árbol. Este es un árbol de nuestra tierra, es un algarrobo, pequeñito, pero esperamos que se ponga grande y fuerte y que sirva de sombra para mucha gente. Junto al árbol vamos a poner un cartel que tiene en las manos y que le da nombre a este árbol. Le vamos a llamar desde ahora el árbol de la memoria. ¡Vale! 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 No, 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 no.